Vamos a la corre, así no teníamos más pruebas. Sal a la corre, no. Yo voy a que si hago 12, 8 mil litros y me voy a estar esperando con las chicas. ¿Qué salió? La gatita. ¿A mí no hay nadie? Será el inicio a la prueba 5. No vienen los planos final mujeres. ¿No hay nadie? A continuación, orden de vistas de la prueba 7. No vienen los planos final hombres. ¿Y está el super cronómetro? Ah, no, no, está el cronómetro. Andrés Torres, Universidad Santo Tomás. Yo me veía la palabra de Santo Tomás y yo me iba a ir acá. Ah, está el super cronómetro. Pista número 3, Sergio Aterra, Universidad de La Hora. Pista número 4, Ignacio Rojas, Universidad Católica de Tebuco. Pista número 5, Nicolás Danilo, Universidad de Santiago de Chile. Pista número 6, Vicente Carvalho, Universidad de Chile. Pista número 7, Miguel Curvo. Pista número 6, Universidad de Santiago de Chile. Pista número 8, Rodrigo Monsita, Universidad Católica de Santiago de Chile. No, 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 no. lo que pasa es que esta buena se demora porque tengo que sacar el GPS ¿Te gusta el mío? no, no, no sé oye, hay el mío ahí de los marinos que van a correr y te voy a correr ¿lo más seguro? ¿está conmigo? ¿lo más seguro? ¿está conmigo? ¿está conmigo? ¿a un mundial, a un mundial? ¿es una de esas, hermano? ¿de ahí? ojo ahí, ojo, lo voy a montarse más quiero ver, ¿está conmigo? quiero ver, ¿está conmigo? ya ¡Sergio! 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 hola hola ¿cómo estás? ¿está conmigo? ¿está conmigo? ¿está conmigo? ¿está conmigo? ¿está conmigo? ¿está conmigo? más o menos, una más que noveno es que no va a ser la final, ¿cachai? eso es el clasificatorio no, pero los dos son la de cárcel ¿sí? ¿o eso lo reí en octáfilo? no, igual que he picado porque uno corrí en la cárcel partimos en la primera vuelta y corrí en el cimiento le hice como muy lento la primera vuelta y después salí a tirarme yo ¿ah? ¿cuánto hizo? era el cimiento ¿ah? ¿el cimiento? sí ¿corrí en otro día en la clasificatoria extra? ah, ya, ¿cuánto hizo? el clasificatorio es el primero y quedé sexto en el franque pero ahí tenía como 10XX por ahí ¿cachai o algo que leEste? ¿cachai o algo que leEste? ¿cachai o algo que leEste? ¿cachai o algo? no, no, no ¿en el el MQ? tenía cuatro trece en este universitario ¿cachai o algo que leEste? ¿cachai o algo que leEste? ¿cachai o algo que leEste? Clasique igual en 1500, pero tenía 4 de regreso, así que como penúltima serie de todo, ¿cansáis? Y el obstáculo igual que sexto en el ranking nacional, y eso que llegué a Ecuador no he entrenado nada y todo, así que todo la última semana hice algo, pero es un poco todo. Oye, ¿y una como haces? Solo con la postra de Dios. ¿Vení a entrar? No, había una clase de 200, pero no rindo por notas, hasta que ando repitiendo, así que hay que estudiar. Oye, ¿y una cortosa? Muy cortosa, ¿no es una alta de alegría? Ah, y egresó, porque se egresaron hace más, no regresó el equipo, ahora yo egresó este año. Por invierno yo pasaba. Ahora te quito la guía, ¿y más chico? O sea, no éramos compañeros, pero yo no tenía que dar la vida. Y la chiquillo, 1,20, va a 3,40. Están todos trabajando. Vale, de ellos nos quedaron juntos todos los de la beranda, y el próximo año salen. La vía, la llena. Oye, ¿tú por qué lo conectarás? Te quiero poner un poquito porque voy a decir que van a hacer el cruz y me puse a pegar de lado y me puse a pegar de lado y me puse a pegar de lado pero... pero... la primera no sé la primera sí, pero se va a abrir ya la segunda no remate que tiene buen ritmo, pero no sé por qué no ha salido vale, entonces... pero la pilla es un poco sí, la pilla, porque... la tercera es la de Talca sí, pero no ¿cómo se llama ella? Nicole Alcaíno sí, ella pues se probó el octáculo y ¿sabes qué barca hizo? ¿cuánto? 15 años no, es que es muy chica pero no, que le va a la barca en fondo bueno, ¿cómo hace 15? no, es que igual no, no no, no no no, no no, no no, no no, no no, no 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 i i no no Ay que no se que estoy tomando Voy a tomar un tapete Porque tomé tarde Voy a decir por el profe me retojo Cuando lo fui a saludar Es que el profe no me besa nada Toda la semana ni me confía Yo lo voy a saludar así Ahora vengo y lo saludo Hola amiguita como estas Como si no soy un buen entrenador Y voy y me voy y me dice Hoy hoy el coro es quinchuayante Estaba que ni sabía Y yo si Y me dijo no te voy a ninguna tu Y me dijo no te voy a ninguna tu Y yo me firmo Y me dijo hoy si te estoy hablando Y no se que me dijo al final Que nos viste así como pobre Cando en bala Y me dijo Tenía ahí Y yo me quiero cambiar Eso no es más Y me dijo no es que el profe ni me pesca Tenía que ver que llevo a entrenar Y es como nadie Y yo voy y le digo profe Y sería un fan de Llame y dice Ni siquiera me las toga Ni siquiera me mira nada Como que anda con los profe Y lo escribió Le pararon los carros Los que entrenan conmigo Y se lo agarraron así Porque lo estaba metártir Y le dijo Ay profe si usted apoya siempre El que anda bien nomás Y usted cree que nosotros Nos seguimos mal Porque no nos pesca Ay pero si tienen que ganarse El apoyo Y pues como O sea que cuando uno ande bien nomás Y los apoyos No Está mal enfocado Ay la ven Por eso Me dieron la guagua Me dijo que al mes Que tuvo la Ella tuvo una guagua Y al mes se quise entrenar Al mes de tener la guagua Si porque tenía Dita de porción No madre de la amiga Que Que Yo las tomo Y me contaba Que como tenía Dita de porción No me dieron 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 Por el croco El croco No me dieron Si todavía va Va a 340 Igual Hasta el 2500 Todavía Mira como va Pero que tiene Todavía va al ritmo No Pero Ya va Cuando va a ser Ahora va a ser Como 346 ¿Qué 47? Vamos allá a este ánico No Y me la cortamos ¿Dónde? ¿Dónde? Que la jet se va abierto Que locura ¿Va a esperar? ¿Va a esperar? ¿Usted está esperando Que se corta? Se va a corto La caína Se llamo ¿Qué trae atrás del Frey? No sé ¿Cuánto es? Esta pegó un cambio Y... Yo no me voy a crédito Si se atacaron A mi madre Mira Creo que corrieron En la semana Esta Acá Hasta la oportunidad Si voy a tragar Apuren 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 No sé ¿Caché ahí la por la delgado? ¿Qué hora? Yo no he cachado No, no se cabe No tenía que correr 800 de la... De la... De la 11 Es bonita ¿Cuál? ¿Te va a gustar Cuando la ves? ¿Cuál de la 11? ¿Qué corre? 800 Sí Ahora está corriendo 800 Pero toda su vida Corrió 1500 Y era malísimo Y ahora la 800 La... en ocho horas la maría elena cuña 6 pero no es guay si vos es bonita si yo lo conté bonita ya pero en 1500 no daba una ahora en ocho me dijeron que hizo 19 si? si pues si no porque en 1500 era como 5-10 5-15 5-15 en esas marcas andaba genial hoy le saco vuelta una ya 3-46 en cuanto paso? 3-46 viste que se esta queando? la anterior fue 1-45 osea 3-45 no, yo se me atrena ¿tomás? cuando yo suelo correr 5000 este año no me pegue ni en 5000 ni selectivos de su nada corrí solo 1500 o saltos ¿estoy corriendo mascai ahora? mas que a Cristina? eeeeh no, no es lo que pasa es que en la pista he tenido poca opción porque los entrenantes lo hacen con negro y con clases si, si yo sigo como a clasificar mascai seguramente si yo corro como mascai igual como estoy con mis manos como creo que estar ahí siempre quiero estar con ellos entonces siempre dicen ahora brazo ahora y en conce cuando no da una carrera buena no va de reacciones entonces como ya no es fácil pero esto no va de reacciones pero si es buena carrera más de Santiago y ahí no ahí se puede complicado ahí se puede complicado si no se cachan no hay en milla tambien cuando ahí se ponen plata la merece este berrillo si va es bonito parece que no la pillo no que ancuaro esta esta sacando mas ventaja incluso esta la puro aguantando mas yo creo que es ahí ese que esta guiando pero va en ritmo va a ser 18 y algo 18,30 18,40 si que bueno que salio a correr al tiro 1,30 y tren 8,40 y si la gente se afuera que a donde no entreno si igual esto correrá allá en línea o no si la gente no entreno o a lo mejor correo algo 10 mil 10 mil no se un 21 alguna carrera larga creo que 10 mil puede haber por arriba porque después no hay en la mañana o no 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 eso mañana pero me refiero a alguna carrera en calle no eso se puede no afectar se afecta hay que ver a no ser que querais hacer marca al mundo tu record personal obvio que te afecta pero para venir a agarrar medalla estratégicamente no afecta no 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 una sola yo no puedo entrenar dos veces al día me canso con bastian tienes que entrenar dos veces al día no 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 para el nacional de valdivia entrené así como muy suave como una bandida estaba con la tesis entonces salía trotando guay hice 11-0 después el profe ya se motivó me empecé a entrenar dos veces al día hice 11-15 marga lo que pasa es que tu cuerpo no se adapta al tiro como ya pero eso fueron como dos meses como me adaptaron dos meses marga y 6 con el problema con bastian si tu le pedis a bastian a ver no pasó en 3-38 osea si 3-48 apuro ah no pero nunca tanto con esas 8 de hecho va apurando iguales 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 no porque la yelsemina iba mas lenta ahora va apurando no bueno si le tomé la vuelta pasó una 34 de antes pasó una 33 ese mismo voy yo al octáculo puedo te vas que sigo te vas que sigo yo a la catita la encuentro tan linda a la catita la encuentro tan linda no perfecto tan linda tan linda me va a retar ahí el visitador el día chiquita volvió a aparecer hace poco no no pero no hace un tiempo en el que estuvo corriendo 5 mil en el que no andaba muy bien pero hace cuánto se vuelve es que no si ella corría 8 mil 500 antes y cuando volvió volvió corriendo fondo porque era mas fácil y se afirmó el año pasado ocurrió 10 mil pero me refiero a que es mas fácil ir bajando marca no 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 y la nicole la paso mira yo también perdí la nicole va como cuarta cuarta la tercera Bueno, es que se me mea, quiero verla Ah, no, puede estar la tercera Ah, que en la puerta salió ¿Qué querías hacer? Tienes que bajar Oye, la cata nos metió unos puntos que no esperábamos Llega, te lo metí el reto No esperábamos que la cata ganara esta prueba Debería haber ganado la que va a segunda ¿Sí? Sí, después tenía que haberse metido la que va a cuarta Y la cata debería haberse metido como cuarta, quinta Y se metió primera, se metió con altos puntos para la cata Es que la cata antes corría 8.500 Pues en 5.000 no había andado tan tan bien No sé cómo aguanto Ahí viene el segundo lugar El lugar hizo como 3.30 y algo 3.40 tiene que haber hecho la última liga No sé por ahí No sé por qué le tomé algunos tiempos No, no tomé todo De la prueba 5.000 en los planos finales Ahí viene el cuarto lugar Estamos viendo las finales nacionales de ardenismo No, la tercera creo que es esa Esa es la tercera Sí, la chiquitita Sí A estas le sacaron vueltas ¿A estas? Sí Porque le están gritando harto a esta Pero creo ¿Se escribió? No, sí, parece que la pilló La pasó No me acuerdo ¿Tercera Night Gold? ¿Tercera Night Gold?